¿Te palpita o trona la cabeza? Puedes tener un pseudotumor cerebral. Conoce en este video todos los síntomas. ¿Alguna vez, después de un día yendo de trabajo y estrés, te ha palpitado o tronado algo dentro de la cabeza? Bueno, cuidado porque podría tratarse de un pseudotumor cerebral. Sí, oíste bien. ¿Qué es un pseudotumor cerebral? Para empezar, un tumor se describe como una masa o bulto de células anormales. A diferencia de un pseudotumor, que ocurre cuando en el interior del cráneo hay una presión, que va aumentando sin una causa aparente. A esto también se le conoce como hipertensión intracranial idiopática, describe un artículo del Instituto Médico Mayo Clinic. Esta afección la pueden desarrollar tanto niños como adultos, aunque es más frecuente en mujeres en edad adulta con sobrepeso, aunque hay otros factores que le puedan detonar, trastornos en la hormona del crecimiento, exceso de vitamina A, anemia, enfermedad renal, lupus o síndrome de ovario poliquístico. Síntomas de un pseudotumor cerebral. Además del dolor de cabeza y las palpitaciones, existen otras señales, que en verdad no debes ignorar. 1. Náuseas, vómitos o mareos. 2. Pérdida de la visión. 3. Episodio de ceguera que llega a durar segundos. 4. Dificultad para ver de un lado. 5. Visión doble. 6. Dolor de cuello y espalda. ¿Cuáles son las consecuencias de un pseudotumor cerebral? El tratamiento se enfoca principalmente en evitar complicaciones. ¿Cuáles? Principalmente ir perdiendo más y más la vista hasta llegar a una ceguera completa. Por otro lado, la opción de tratamiento va desde medicamento para el glaucoma, diuréticos, fármacos contra la migraña o cirugía del vaina del nervio óptico. Recuerda jamás ignorar un síntoma o malestar, tu cuerpo envía esas señales porque se encuentra pidiendo ayuda. Acude al médico. Acudio de ceguera que llega a durar segundos. 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 Gracias.